¡Qué gusto me da saludarte, querido Alejandro Malagón, presidente de Concamín! ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, padrino David. Saludos al público. Muchas gracias por esta llamada. Querido Alejandro, qué bueno que te acordaste de que soy tu padrino radiofónico. Oye, hoy presenta el Consejo Coordinador Empresarial, de los que ustedes son parte, una serie de medidas. ¿Por qué no le platicas al auditorio de qué se trata esto? Podría parecer una carta de buenas intenciones. Fíjate, yo creo que esto que se hizo, que es algo muy valioso, que parte desde la creación de un libro, ¿no? La creación de un libro que pudiera ser la base del news-shoring en lo que se está haciendo en el Instituto de Desarrollo Itatelio del Inadi, que es el que participó y el que hizo que realmente pasaran cosas importantes que se pusieran a trabajar en este libro llamado Las oportunidades de un nuevo desarrollo económico y social para México. La verdad es un libro muy bien hecho porque trae información que desde tiempo se estuvo haciendo para el news-shoring. Y lo que se trataba hoy es de hablar con la industria, de presentar a la industria lo que el Inadi fue creando, un trabajo que participó mucha gente, inclusive las cámaras y asociaciones aportaron información. Y Paco Cervantes, presidente del CC, dijo vamos a poner todo esto junto para poderlo explicar a la industria y explicar al público esto que puede ser para México muy importante. Desde mi punto de vista, yo creo que es un muy buen camino lo que está ahí concentrado en un libro muy bien hecho y que tiene, al final Paco hace un resumen de 14 puntos, ahorita si quieres comentamos algunos. Lo que tú quieras. Lo más importante es lo que platicábamos tú y yo hace 15 días, el lubricante y el vínculo que esto puede hacer para que realmente funcione rápido y bien es la política industrial. Ya si yo te hablaba de una política industrial que trajera mayor inversión, que fuera dinámica, moderna, hoy en el libro ya comentan de una política industrial digitalizada. Eso es muy bueno, porque una política industrial digital podría hacer que los lugares donde van a llegar a ponerse alguna empresa, algún crecimiento, alguna inversión, pues puede acelerarlo por el tema de la digitalización. Entonces, en general, esto que se hizo para el Inés Schoen se me hace muy, muy bueno. Lo hemos comentado en diversas ocasiones, cómo nos permitiría esto encontrar velocidades para que las industrias lleguen. Ya es que hemos platicado qué pasa con los suministros, qué pasa con las materias primas, qué pasa con el agua, qué pasa con el tema de infraestructura, cómo hacemos donde tiene que llegar hoy un insuring y si es un lugar que se está preparando, pues tiene que haber la escuelita, el hospital, la carreterita, la casa. O sea, hay toda una cadena de valor que puede acompañar esto si lo hacemos bien hecho con esto que pone el libro. Y te diría, el libro tiene cosas importantes, pero aparte del resumen que hace Paco de los 14 puntos que se me hizo muy bueno, primero porque llevas a un insuring que, insisto, que la política industrial lo acompaña, pues hoy tú sabes que nos fue muy bien en la inversión y que llegó a ser casi el 21% del PIB y eso nos pone en un importante crecimiento económico, pero el número de nosotros para que esto caminara debe ser mínimo el 35% sobre el valor del PIB. Y tú tienes a los países de alrededor, de Asia, de Europa, pues todos con números importantes sobre el valor del PIB, que es la inversión que tienen y los hace ser rápidos, eficientes y tener todo lo que requiere una economía para su crecimiento. Desde ese punto de vista, no nos estamos perdiendo. Yo creo que el NIR Shoring, Alejandro, es una gran ola y a lo mejor que no estamos en la punta de ella. ¿Compartes o no compartes conmigo esa visión? Estoy de acuerdo contigo de que es una gran oportunidad, de que es algo que llegó para quedarse, que tenemos que acelerarlo porque ahí tienes puntos porcentuales de crecimiento de la economía, pero de que nos falta para estar en la punta nos falta, pero nos podemos poner a trabajar, porque es un tema que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver, como te decía, en el Estado de Derecho, que tiene que ver con cómo nos vamos a manejar en el interior, cómo vas a dar certeza jurídica, cómo te pones con los recursos que tienes para tener agua, gas y lo que tengas que poner para que esto suceda. Nosotros, si nos alentamos en ese pedazo, entonces perdemos la oportunidad de la velocidad de subirnos en esa ola. Ahora, este documento que hace el Consejo Ordenador Empresarial, ¿qué sigue con él? ¿Se le entrega a las candidatas o qué va a pasar? Mira, yo creo que este es un documento que es parte de que lo tienen que tener las candidatas y el candidato hay que entregárselo en mano, como te platicaba antes, ya le dimos también nosotros un desarrollo de política industrial moderna, que ya lo tienen los tres. Este sería un punto importante para el desarrollo temático que tienen los candidatos, pero también es algo que requerimos nosotros los industriales, como saber que hay cosas que seguir y que tienes que tomar como abecedario para avanzar más rápido. Yo creo que es un compendium que mañana te voy a hacer llegar uno. Mil gracias. Yo creo que mañana te lo hago llegar. Yo creo que cuando lo juez va a saber que tiene mucho sentido en la forma que está hecho. Y si a eso le unimos lo que yo te digo de la política industrial, pues se juntan las ganas de comer con el hambre. Pero hemos, yo creo que como país hemos tenido mucho debate sobre tener o no tener una política industrial. Yo me acuerdo en la década de los noventas que se decía que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial, lo cual sería una tontería. Y como que no tenemos definido una política industrial que vaya mucho más allá que las elecciones, ¿no, Alejandro? Fíjate que la verdad es que nos pasamos 30 años sin tener una política industrial. A mí me consta desde el tema que empezaba yo de vicepresidente en Concamín, el trabajo arduo para decir cómo hacemos que de veras ganche esto de la política industrial. Y a lo mejor estaba en un volumen diferente, pero ahora volteas a ver el mundo, y tú lo sabes porque estás muy bien informado. Ve lo que sucede en Asia. Ve las velocidades. Ve Corea en qué posición estaba cuando empezó su política industrial y manejó su tema de inversión. Ve en qué lugar se colocó. Y lo ves con otros países europeos y lo ves ahora en Estados Unidos. Entonces la política industrial ya es parte del crecimiento si no, no lo vas a acelerar o no lo vas a tener en tiempo y forma de como lo quieres. Ahora, ¿cómo debe ser la política industrial? Porque en este recorrido que empezaba yo a hacer hay desde la mejor política es que no haya política, luego una política muy orientada al exterior, luego en este gobierno hemos visto una política a veces contradictoria, pero sí con un sesgo estatista. Lo que pasa es que si tú ves lo que está sucediendo y las inversiones que están llegando y tuviéramos una orientación y una política industrial que nos ayudara a detectar con anticipación qué vamos a hacer con tener una mejor cadena de valor con mayor valor agregado, que participe el contenido nacional, que participe el contenido regional. Empiezas a darle vida a todo, David. Empiezas a darle velocidad no solo en concepto, sino que te vuelves realmente el que tú puedas desde México tener la industria que vas a trabajar, que le pongas un contenido nacional y que exportes de verdad valor de México y no pasemos en un pasado pasado que fuéramos una únicamente maquila. Sí, no, eso no funciona. Alejandro, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Te mando un abrazo y como siempre me tienes a la orden, David. Hasta luego, que te vaya muy bien, Alejandro. Bye. 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 Bye.